Hola a todos y aquí estoy en otra parte de 10 raíz que no se como hable, osea no tengo pensado ni que poner de titulo pero bueno, quiero que ponga algo asi como jugando con victor 25 y con su primo, alguna movida asi y ya esta pero bueno, aquí ya veis que resumen bastante cortito, tengo el quien es quien, el titan, el auto reanimar tengo la cost, luego tambien tengo la 94 mejorada, la pdpw mejorada y me pillo la mp5 y basicamente creo que vinieron los monos en la ronda 13 o 12 asi que tienen que estar al caer y como caigan ya sabeis que lo unico que me pueden dar ya casi de seguro que es la prestidigitacion o el doble tiro que no me acuerdo si habia mas ventajas en este mapa pero creo que no hay mas ventajas asi que o me dan una cosa o me dan la otra asi que bueno, luego aqui yo estaba reuniendo pasta para mejorar la mp5 ya tener 3 armas y encima las 3 armas mejoradas y luego a ver si podria mejorar un poquito alguna vez mas la 94 porque no se si se puede mejorar porque bueno, que yo sepa las armas de las paredes solo se pueden mejorar una vez aunque nunca, nunca he probado mejorar tantas veces las 94 porque normalmente aqui perdia ventajas perdias que si el titan que si no asi que nunca habia conseguido hacer muchos puntos y ya veis que aqui encima ronda 15 y tal, por lo menos dije a ver si mejoro la esta y me quitando de cantidad de la mira porque madre mia, no habia otra mira mas, no se mas util, aqui de repente me meto donde no me tendria que meter que dije las de zombies que vienen y si no llega a ser por el tema este de listan kill a lo mejor la habria palmao ahi asi que digas o no, aqui dije vale a ver, este es un mal sitio que me estoy arredicando demasiado estoy haciendo bastantes puntos, pues me vienen bastantes zombies pero me estoy arredicando demasiado y bueno, tengo armas mejoradas y tal, pero tampoco soy terminito, sabes? asi que a ver, aqui dije vale, ya tenemos para mejorar la mp5 asi que en la que pueda me tengo que dar la vuelta para donde la mp5 va a intentar mejorarla y dije a ver, que tengo que ir para donde la mp5 que dice a ver, ya no vienen mas zombies, no se que, porque estaba esperando prácticamente a que no me vinieran los monos porque dije, osea, es que tienen que estar los monos al caer, seguro que me voy a mejorar y de repente boom, van, vienen los monos y esa parte para mejorar ahi te puedes caer y dije, joder, como hay que ir dando vueltas pierde a todos, a ver, pues no se, asi que dije a ver, aqui puede estar tambien lo de mejorar, pero bueno aqui vino y de repente, cayo este, creo que cayo o no se, aqui es cuando fallo este, pues dije, voy a por el, no o no se que, aqui me pillé la mp5, pero bueno, yo no fui en esta partida, pero bueno, una que metí la mp5, la mejore, se me fue la mp5 en otra, metí otra vez la mp5, la mejore, caí, perdí otra vez la mp5 mejorada, metí otra vez la mp5, la mejore y tal y, sabes, y la volvió a perder, osea, que perdí ahi con la mp5, que es un arma de gafe, pero bueno, aqui creo que ya conseguí romper el, rompí el gafe, porque bueno, osea, imaginaos la de puntos que perdí, sabes, osea, es que hay a lo tonto de 18 mil puntos, y bueno, eso sin contar, cuando caí mejorandola y perdí, creo que llevaba titan y el auto reanimar aunque el auto reanimar me habia tocado en monos, pero vamos, que habia perdido bastantes puntos, osea, que era una paliza pero bueno, aqui ya, tenia, no sabia ni que hacer, dije, me pongo a hacer puntos como loco y ya esta, o, o no se, porque ya, dije, a ver, ya me tengo todas las armas mejoradas, ya no me puedo pillar mas ventajas, aunque quiera, porque ya las perdería, solo puedo pillarme, lo que me de los monos, aqui estaba aguantando un muño en este, porque bueno, ya veis que habia caido el, el primo de victor 25, y dije, pues nada, creo que iban a pillarse un, un trampolino, y estaban dando la vuelta pa pillarse, que creo que ellos no sabian pillar al 94, o alguna cosa asi, y estaban dando toda la vuelta, y estaba aguantando aquí a este, y dije, pues nada, cuando eso, venís, y me lo cargo, porque si me van a venir los monos, yo creo que me cargo a este y vienen los monos en la siguiente, o, o no, creo que si, creo que vienen los monos en la siguiente, pero no, no se exactamente, pero bueno aqui dije, pues por lo menos le voy a aguantar, asi que, me voy a poner a darle vueltas, aqui de repente dije, donde esta, que hace muchas veces que doy una vuelta y no esta aqui, dije, aqui es cuando me di cuenta, dije, vale, esta aqui, osea, le tenia pegado, pues dije, joder, me estoy dando una vuelta y por lo menos aqui, le veis a un lado, pero, estaba dando la vuelta antes, y no le veia, asi que no se, aqui luego chulo es, aqui ya me lo cargue porque me dijeron encargatelo ya, y ya me lo cargue, y dije, pues nada, venga, quedo muy ronda 16, aqui habia batido el record que llevaba en este mapa, y bueno, se me iba bastante bien se me lo habia caido una vez, y tenia, bastantes cosas, tenia bastantes cosas, aqui me puse otra vez, un momento a mirar el whatsapp y dije, vale, no hay mensajes, por lo menos mejor, asi que dije, venga, a ver, me voy a poner aqui a matar a estos, y aguantar la ronda pues ya, practicamente, es que no sabia ni que hacer, porque dije, ya, vendas que no me puedo pillar, y ya, como no pueda mejorar mas veces las armas ya, practicamente, ahorrar pasta, porque bueno, que quieras o no, lo que queria hacer era, en plan, ahorrar a mejor para si caia pillarme el titan, la cos, y todas estas cosas, pero bueno, que quieras o no, si caes y pierdes la cos, pues, que quieras o no, pierdes la mp5 mejorada o no se que arma, creo que pierdes la ultima arma que has comprado, asi que perderia la mp5, asi que dije, por lo menos creo tener 10000 puntos para eso luego tambien tengo que ahorrar para si pierdo titan, doble tiro, la ventaja de cosas, asi que tampoco es que me sobre los puntos y bueno, hago asi puntitos, y por si caigo me puedo mejorar, y bueno, me puedo recuperar, y bueno, aqui me encargo a este y dije, pues venga a ver, que por lo menos que haga puntos, que por una vez que tengo una partida en la que no he caído veces la gente me esta cayendo, estoy tranquilito, se mata facil, sabes, por lo menos para una partida que, que dices, joder estoy relajado me estan saliendo unas cosas bien, no me esta costando, pues bueno, creo que se me lia, aunque jugue unas cuantas, osea ya exactamente las tengo mezcladas porque jugue unas cuantas de seguido, porque bueno, me salio una bien, luego otra me pique por lo de la mp5 y ya, y dije, pues venga, jugamos otra vez, y bueno, creo que jugue unas 3 o 4, no me acuerdo de seguido, pero bueno mas o menos, era para empezar a pillar esta tactica, luego lo de los monos, el trampolín y los saltos tambien para practicar un poquito, y bueno habéis que por lo menos lo he pillado, ahora seguro que vuelvo a jugar, y de repente, pum, ya no sabe saltar hoy ya no me has pillado el truco a los centros, pero bueno, por lo menos es lo que toca pero este mapa, si os digo la verdad, lo prefiero jugar con gente, pero vamos al mismo contrario, yo creo que esta bien, a lo mejor con 4, pero no se, pero para jugar el individual me gusta sabes, porque no esta mal, pero el tema del trampolín, no me gusta, osea, el tema de que no haya forma de de que te tengas que dar una vuelta enorme, no me gusta, porque se hace muy bien la va a palmar, así que te tienes que dar una vuelta, tienes que pasar bastantes rondas y no me gusta, luego hay un salto muy arriesgado, que te puedes dar para adelante, así que, para jugar el individual no me gusta, pero bueno, es un mapa que para jugarlo a lo mejor con dos y que alguno que sepa, viene a saltar, como hago yo, es un mapa bastante chulo, porque bueno, es bastante fácil conseguir la ventaja osea, hay que decirlo, que es una tontería, luego las tienen bastante cerca, luego tienen las armas también bastante chulas, como la PW, la 94 también las tienes aquí bastante cerca aquí es donde, creo que se me lía, aquí, ya veréis, en esta ronda de monos podríamos decir, ya veréis, la que se monta, porque creo que caemos dos bueno, creo que caigo yo y creo que cae otro, no me acuerdo si fue exactamente en esta partida, no sé, pero bueno, aquí ya veis que íbamos dando las vueltas diferentes, dije, me meto por aquí, a ver si puedo ir dando las vueltas como tú, yo iba dando las vueltas al contrario y dije, a ver que ahora este lo hace en diagonal y dije, vale, a ver, voy detrás de los monos de este y aquí es donde se me lió, creo, aquí es cuando se me empiezan a liar que de repente se parten como los monos, se empiezan a saltar, uno no, no, aquí de repente dice, venga, corre, corre, corre vamos dando las vueltas en el mismo sentido, bueno, aquí ya veis que se parten los monos y todo, de repente este se pone a saltar, aquí la empezaron a liar porque empezaron a saltar los trampolines y todo, aquí de repente cambia la vuelta de sentido y dije, oye, no vamos a aclarar y vamos a dar todo la vuelta para el mismo sentido, aquí es donde la cagaron, que empezaron a dar las vueltas en otro sentido, o sea, en el sentido en el que las iba dando yo y dije, vale, a ver, aquí me da esto, queda un último mono, no la vayamos a liar, y dije, a ver, ahora me persigue a mí, venga, vete al malito trampolín ya y palma la, aquí tocó munición y nos quedamos como, ¿quién ha disparado? y de repente no ha disparado a nadie, pero bueno, si alguien tuvo que disparar y ya se ve en este vídeo que yo no he sido, así que, o este, o este, ya ves, porque ya se ha comprobado, así que no sé quién dispararía, pero yo no he disparado pero bueno, aquí ya veis que perdimos un trampolín, así que el que disparara, yo creo que era para que no se cargara el trampolín, pero bueno aquí otra vez que pierdo otra ventaja, así que ya he decidido dos rondas de munos que ya podía tener las 6 ventajas y no las tengo, pero bueno, es lo que toca, porque bueno, yo alguna vez también disparé con los de los munos hasta que pillé que que, porque era, porque dije, a lo mejor eso lo era matando con el trampolín, y bueno tenía nunca que comentar en estos mapas, y como en todos los mapas de zombies, que hasta que no le pilles el truco bien pillado no, haces cada fallo que no veas, por ejemplo como en Burry, que todavía le tengo que pillar bien el truco, porque bueno voy bastante, voy bastante bien, porque bueno, dentro de lo que cabe, voy empezando a pillar donde, bueno, ya más o menos he pillado lo que es el mapa, ya lo tengo en la cabeza, y más o menos ya sé dónde están las armas, y bueno, quieras o no, más o menos voy pillando cómo es el mapa, pero todavía me queda me queda bastante trabajo en ese mapa, porque bueno, o sea, por lo menos quería tener las 7 ventajas, o alguna cosa así y bueno, aquí ya veis que estamos aguantando contra la pared, y dije, a ver, que yo tengo la MP5 se me están empezando a quedar las armas sin balas, y no quiero empezar a tener problemitas y bueno, aquí ya veis que tenía 4000 puntos, 5000, dije, ya por lo menos tengo para, si pierdo la MP5 ya la tengo para mejorar, ahora otros 1000 puntos y ya podía recuperar la MP5 y ya empezaremos, que si ahorrar para el titán, que si ahorrar para el doble tiro, que si para cos y todas estas cosas por si caigo, que con los más puntos tengan mejor y bueno, aquí dije, vale, matamos a este, ya ronda 18, y dije, quieras o no, no hemos sufrido o sea, creo que ha caído dos veces el primo de... bueno, hemos caído una a todos y hemos reanimado una vez una a todos, pero bueno, que prácticamente no hemos sufrido o sea, hay que decirlo, que para ser la ronda 18, se nos ha dado bastante bien porque no hemos caído muchas veces, y no es como otra vez, es que bueno, se te juntaron a hacer un místico en el logro y tal, el fallo de los monos, esto de que no hemos conseguido, que ahora mismo podríamos tener 6 ventajas, o por lo menos yo podría tener 6 ventajas, no sé como irían ellos, pero bueno dentro que cabe, pues no sé, podríamos ir mejor, pero bueno, también podríamos ir peor, así que por lo menos, no es la partida que peor me ha salido, así que, por lo menos es algo, es algo así que ya ves aquí, matando otro poquito, 7000 puntos, y bueno, ya queda la parte aburrida que es matar, matar, matar y matar y pasar ronda, ya, no queda ninguna parte entretenida así de pillar ventajas, y bueno, y lo que quería mirar también es si se podría mejorar la 94, porque dije, tampoco estoy tan forrado luego tampoco voy mal de, de puntos, va matando bien, tampoco necesito mejorarla mucho, a ver si por mejorarla y tal, de repente voy a caer y no voy a tener pasta para mejorar, porque bueno, ya veis que todos tenemos 7000 puntos y vamos, todo bastante bien, íbamos sobraditos de pasta, pero bueno por si acaso quería ahorrar, creo que ellos intentan mejorar o, no sé exactamente, pero bueno bueno, creo que ellos mejoran algún arma, es que no sé si se podía, porque bueno en teoría son armas de las paredes, así que a lo mejor no, no sé, no, no se puede mejorar, aquí estaba hablando por whatsapp y digo, venga anda a cubrirme que, entre que pasamos la ronda y tal, y dije, a ver, a ver, vale aquí ya estaba con una mano y dije, vale, venga ya, ya he terminado, se había movida y dije, pues nada así que, aquí seguía jugando y dije, mira, en nuestro cae es tranquilo y todo, los monos tenían ganas de que vinieran para ya tener prestidigitación por lo menos, porque el doble tiro tampoco es que me haga falta, porque iba bien, las 94, la mp5 todavía iba un poquito mal, pero bueno, o sea, las 94 va muy bien y la pdp doble también va muy bien, así que, por eso queda a lo mejor la, las 94 que, digo, la mp5 que va tan mal porque tampoco va tan mal mejorada, pero bueno, por lo menos si me toca prestidigitación es lo único que he echado en falta porque, bueno, no tengo arma muy, de muchas balas, así que, es lo que, es lo que necesitaba, pero bueno el doble tiro tampoco lo necesitaba, yo tenía ahí, ni lo compré ni nada, así que, por lo menos, aquí tocó el catapunk y dije, a ver si la palman, que aquí de repente viene el zombie y dije, a ver, la tenéis que palman, tía que ha tocado el catapunk y no la palman, no sé, o sea, son cosas que pasan en zombies, que hay veces que va bastante bien la conexión y tal, y la palman, y yo creo que eso es por la conexión, mucha gente dice que por qué no la palman los zombies yo creo que, o es un fallo del juego, o es por la conexión, que no se puede cargar de repente a todos a la vez porque bueno, creo que en una de estas partidas que jugué en D-Rais, me fue la conexión, y bueno, tampoco creo que tuviera una conexión muy buena luego tenía el móvil conectado y tal, y eso quería ser una conexión muy buena, así que encima si si quita la conexión ya, se puede liar, pero bueno aquí estaba aguantando yo solito, no sé dónde estarían aguantando ellos, si os digo la verdad, pero bueno yo estaba aquí bastante bien, porque bueno, es lo que cabe, y no me estaban casi pegando los zombies iba con armas mejoradas, y bueno, o sea, aquí de repente me empezaron a salir unos cuantos y dije, vale podemos tener problemas, porque hay un respawn a la espalda, ¿sabes? y dentro de aquí hay un respawn a la espalda y un huevo delante, así que, nos podemos arreglar a mirarle la espalda mucho, porque si dejamos de verlos de delante, pues nos puede liar, así que este es el típico sitio que a lo mejor podemos haber aguantado aquí los estrés en plan, no cubre y no responde la espalda, y todos disparando a los de delante, o no sé, a lo mejor si fuéramos con otro cuadro, es uno, la parte de la izquierda donde están los dos ascensores, esto puede estar ahí dando vueltas, o no sé, pero bueno, yo creo que aquí es un sitio que se aguanta bastante bien, o sea, hay que decirlo, que en este mapa no es el típico que, vamos, a mí no me gusta, o sea, porque hay bastantes escenas para quedarte pillado, con muchos escombros, muchos saltos hay que decirlo, que también está alguien skin y tal, que es una ventaja que incluyen en este mapa que me gusta bastante, pero no sé voy a cortar aquí esta parte, y yo sea el X favorito, y nos vemos en la siguiente parte, adiós